Partieron Quinto, Mystic Boys Sexto, Solengo Séptimo, Hasson Spor Octavo, Stefano por fuera Que pasa al séptimo lugar Noveno, Hagen por los palos Décimo, Sergei Undécimo, tiempo de actuar Duodécimo, Gino Azul Penúltimo, Kevin Jerko Girando en la curva Último, Secreto, Amor A corta distancia, Araldo por fuera Al entrar a tierra derecha Araldo pasando al primer lugar Segundo, Good Leopard Tercero, Forlis Reflection A tres cuerpos Cuarto, Señor Maurot Quinto, Solengo Sexto, Hasson Spor Por los palos Séptimo, Gino Azul Último, doscientos Araldo, cuerpo y medio Sobre Good Leopard Tercero, Forlis Reflection Cuarto, Solengo Quinto, Gino Azul Sexto, Sergei por fuera Séptimo, por los palos Hasson Spor Araldo, cuerpo y medio Segundo, Good Leopard Con Forlis Reflection Y gana Araldo Segundo, Forlis Reflection Tercero, Good Leopard Cuarto, Gino Azul Quinto, Hagen Sexto, Sergei Séptimo, Solengo Octavo, Hasson Spor Noveno, Kevin Jerko Décimo, Señor Maurot Undécimo, Stefano Últimos lugares para Mystic Boy Tiempo de actuar Y secreto amor